Chale, por aquí quien va Don Blanco Otaquio, como siempre Don Blanco Otaquio, pero esta es para invitarte, para invitarte el 15 de octubre, después de las 7 pm de la noche, para invitarte a un gran evento, a una gran actividad, la cual lo han llamado Somos Uno, el concierto, porque en Cristo somos uno, allí estará, ¿quién estará allí? Allí estará Nueva Milú, allí estará Iván, allí estará la Banda Sal y también estaré yo, Don Blanco Otaquio, esto va a ser en la iglesia Fe y Gracia de Bayamón, Fe y Gracia de Bayamón, eso está cerquita, date la vuelta, allí vamos a estar adorando y glorificando el nombre del Señor, si tú quieres más información puedes comunicarte al 787-359-6100, 787-359-6100, así que allí te espero en la iglesia de Bayamón, Fe y Gracia, para juntos adorar a Dios, en Cristo, tú eres uno, tú eres uno, pues te espero allí, Somos Uno, el concierto, Don Blanco Otaquio.